¿Qué pasa con Raúl Bolaños? Y esa sí es transversal, ¿no? Le toca a todos los sectores. Bueno, es vertical y transversal. Vertical, transversal y diagonal. Es un problema nacional. Oaxaca no está exento. No, no, aquí es grave. Por eso, no está exento. Y hace un rato en la primera parte del programa decía Sócrates que esa corrupción ha hecho que la gente tenga una gran desconfianza de los políticos, ¿no? Yo creo que antes eran los diputados los que ocupaban el nivel más bajo. Yo creo que hoy está parejo, ¿no? Tú dices, director general, ¡ah, pinche ratero! ¡Eh, secretario ratero! Presidente. Presidente, ¡ah, eso no sé qué! Y ustedes tienen y ya están enfrentando ese ambiente, ¿no? O sea, esa desconfianza que se generó, sí, con Gavino, pero también a nivel nacional, ¿no? Y nosotros aquí llegamos a un crisis y a un juego de botella terrible en ese sentido. ¿Ahí qué están pensando, secretario? Es decir, ¿cómo van a abordar este asunto que sí seguramente les llega, les llega, les llega? Y es algo que a veces no deja trabajar. Mira, yo ahí quisiera retomar unas palabras que dije hace rato en un bloque anterior. Y es el caso, mi caso personal y el caso de muchos de los colaboradores de Alejandro Murat. Tenemos que asumir la responsabilidad generacional de estar en donde estamos hoy. Porque está en nuestras manos reivindicar a la figura del político y reivindicar a la política. Yo coincido plenamente contigo que esa figura se ha distorsionado por los grandes escándalos de corrupción que ha habido tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Y en eso ha sido muy enfático nuestro gobernador con nosotros. En los próximos días estaremos presentando en el plazo que él nos instruyó nuestra 3 de 3 cada uno de los funcionarios. Tenemos a una Contraloría que está haciendo su trabajo efectivo y determinante, pues revisando cada una de las secretarías del gobierno del Estado. Y yo creo que hay que pedirle y ser humildes en pedirle a la gente hoy un voto de confianza en nosotros. Porque nosotros estamos iniciando hoy nuestra carrera política. Y en nuestra conducta va a estar nuestro futuro. Y tenemos que reivindicar esta figura del gobernante y ganarnos día a día la confianza otra vez de todos los oaxaqueños. No, sí. Indiscutiblemente que si no das resultados hoy, el día de mañana te serán negados cualquier cosa. Pero dentro de este esquema, Raúl, mucha gente se queja, dice, bueno, ok, hubo una gran corrupción. Todo el mundo lo sabíamos. La gente común y corriente lo sabía, lo vivía constantemente los constructores, los empresarios, los comerciantes. El tema de Jorge Castillo era público, ¿no? El tema de Jorge Castillo que es impresionante, etc. Pero la gente dice, bueno, ya llegaron. Alejandro había dicho que iban a hacer una investigación seria, que creo que se está haciendo, porque si no nos va a pasar lo que pasó con Gavino, que dijo, él llegó con la bandera de que iba a cortar cabezas de la gran corrupción y de todo el desastre que se había generado, y terminó no haciendo nada. Y la gente ahorita dice, bueno, ¿y a qué horas? ¿A qué horas comienza esto? Porque no solamente es buscar la venganza para que Castille en un funcionario. No, eso es una cosa. Que regrese la lana que se llevó, porque es la que nos falta. Hay acciones como lo de las compras consolidadas que acaban de implementar, Alejandro. Que te muestran cuántas se llevaban. No, entonces, oye, ¿por qué no lo hicieron antes? Claro. ¿Por qué no, si era IMSS, servicios de salud? 800 millones. ¿Por qué no lo hicieron? Esas cosas las tienen que contestar, Gavino. Claro. O sea, no pueden quedarse al aire, ¿no? Bueno, o que las conteste su vocero. ¿Cuál de todos? Jorge Castillo y Nielo Carrasco y todo eso. Pero entonces, secretario, aquí el punto, yo coincido mucho con lo que dice Sócrates, es qué irá a pasar con este tema. Es decir, carpetazo al pasado, que no es exactamente tu área, pero tú eres integrante de un gabinete. ¿Cómo lo están viendo ahí adentro? Mira, la realidad es que, como ya lo dijo Sócrates, las instancias y las dependencias correspondientes están haciendo un proceso de diagnóstico para saber en dónde hubo algún ilícito o en dónde hubo alguna culpa que se deba de perseguir. Y en el momento y en los términos que cada proceso tiene, pues habrá de dar sus conclusiones cada uno de los organismos. Es el mismo tema que, por ejemplo, nosotros en la Secretaría con el tema de los programas sociales. Pues todo parte de un diagnóstico. Primero tenemos que valorar lo que recibimos, cómo está lo que recibimos, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y hacia dónde vamos a ir. Y es en esa etapa que en desarrollo social, que es la materia que a mí hoy me ocupa, es en dónde estamos. En un proceso de diagnóstico en el que ya pasamos los primeros dos meses de gobierno, ya empezamos a sentir dónde están las necesidades de la gente, dónde podemos fortalecer los programas sociales que hoy hay y dónde podemos implementar programas sociales a donde no está llegando la federación y a donde no está llegando el gobierno del Estado. Porque yo insisto y creo firmemente en esta nueva forma de hacer política pública focalizada, donde llevemos a la gente soluciones a sus necesidades, no con decisiones que nosotros tomemos de manera unilateral, sin primero sentir y palpar dónde están las necesidades de la gente. Fíjate que yo creo que hay una esperanza, Jaime. Es decir, no se cortaron recursos a Oaxaca, se le aumentaron, se le están dando apoyos extraordinarios. Hay un buen proceso de negociación y que busca los esfuerzos para que esto se llegue a Oaxaca, que es la acción de Alejandro. La relación que existe entre el gobierno del Estado y el gobierno federal que te va a permitir un buen desarrollo. Y bueno, si tienes dentro de este campo, aparte, un equipo que puede llevar a cabo todo eso, yo creo que podemos tener... Pues píntanos, se ve una luz allá. Sí, ya. Al final del túnel. Bueno, no del túnel, eh. Es del chiquero, maestro. Ahora, hay dos cosas respecto a esto, secretario. Yo, una de ellas es que había la impresión y se comentaba de repente que no fuera a ser, que el gobernador tuviera la misma personalidad que tuvo Gabino de no asumir con firmeza cosas, ¿no? Y yo, otro día, lo vi en el aeropuerto cuando vi el Cedesol. ¿Ves mirando? Luis Mirando. ¿Qué tal? Sabe una entrevista y sale y dice, a ver, ¿qué pasa en esa máquina? O sea, no te vas a decir, no es tan blandito, ¿no? Quienes trabajan con él varios me han dicho, no, 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 si cuando una cosa no sale y con los resultados que le esperan, mejor que ni lo veas. Entonces, al parecer, hay ahí un tema de carácter que puede funcionar en un esquema de toma de decisiones. Y la otra que es importante, si recuerdas, tuvimos aquí a Celestino Alonso Álvarez, y yo le decía, fíjate que me da la impresión de que el gobernador, su perfil es muy técnico, yo vi cómo, tuve la oportunidad de revisar cómo subió los números que eran rojos en el Infonebit, pum, nos convirtió en negros, hizo que cotizaran en la bolsa, ¿no? Las acciones del Infonebit, en fin, una serie de cosas que me daban a mí la impresión de que era muy técnico y económico, ¿no? O sea, además, pues, él fue, estuvo con Bob Stiglitz, en fin. Y nos dijo él, luego dijo, no, 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 espérate, 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 no te confundas, dices, sí, trae ese tiro, pero, digo, no con las palabras asomías, sí, sí, trae eso, pero en las comunidades ha demostrado que también tiene esa sensibilidad política, es decir, no solamente es el tema de lo técnico que de pronto se vuelve hasta árido, ¿no? ¿Tú qué opinas? Tú que eres su amigo, has sido su colaborador, ¿qué opinas de estas visiones? Es decir, si es un gobernador con firmeza, o sea, sí tiene ese carácter y sí ves esa sensibilidad política, en dos minutos que nos queda aquí. En realidad, a mí me entusiasma mucho trabajar para nuestro gobernador porque aprendemos cada día más de él. Él es un hombre, que te lo voy a resumir con una palabra, de resultados. El día en el que tú dejes de dar un resultado, terminas de estar en la responsabilidad que él te encomendó. Es tan pragmático y simple como eso. Él te da una instrucción, se debe de cumplir. No se cumple, pues ya estuvo tu oportunidad. Independientemente de que alguien sea su amigo, de que alguien sea muy cercano a él, porque no es un tema de cercanías o de amistades, es un tema de dar resultados. Como él dice, lo único que hablará por nosotros son los resultados que demos. Y eso es lo mismo que nos exige a cada uno de sus miembros del gabinete. Pues fíjate que esto es bien interesante. Es que esa porosidad que mencionas la generó la personalidad del exgobernador. Claro. O sea, ¿por qué dejó los huecos? Ah, no, déjalo, déjalo. Y entonces empiezan a abrir esos boquetes, ¿no? Bueno, y acuérdate, aparte las pugnas, las luchas, y entonces se convierte en una cápsula que deja aislado al gobernante. Aquí, ¿tú crees que puede existir alguna cápsula que... ¿Felta de burbuja el gobernador? Por supuesto que no, porque en su método de política de evaluación pública, de ejecución de la política pública, él tiene indicadores que van midiendo los resultados de cada uno de sus funcionarios. Somos de los primeros estados en el país que implementamos un balance scorecard. Entonces, no es un tema de grupos o de bloques, ¿no? No, es un tema de resultados. De que cada uno de nosotros, en el ámbito de nuestras responsabilidades como secretarios, estamos sujetos a esa medición. Entonces, no hay un tema de personalidades o de un bloque que pudiese llegar a tomar decisiones. A contarlo, ¿no? Por supuesto que no. ¿Tu conclusión, Raúl? La verdad es que yo creo que estamos en una nueva etapa, una nueva era que inicia para Oaxaca, en la que necesitamos la ayuda de todos los oaxaqueños para poder lograr sacar adelante a nuestro estado. Tenemos una hoja de ruta trazada y tenemos que ser como gobernantes humiles en nuestro caminar y en nuestra ejecución, pero muy eficientes en la forma en la que hacemos esa política pública y muy sensibles para poder hacerla de la mano de la gente y corresponsabilizarnos todos. Es ahí donde yo le hago un llamado a todos los oaxaqueños en que nos den este voto de confianza a este nuevo gobierno y que caminemos de la mano para que juntos podamos alcanzar el desarrollo integral de nuestro estado porque, como dice el gobernador, juntos construimos el cambio. Jaime. Sócrates y el secretario, pues muchas gracias también por la asistencia a este programa y por la invitación, por supuesto. Y yo creo que a mí me entusiasma mucho, Sócrates, que haya un gobierno de gente tan joven, ¿no? Porque muchos dicen, no, pues es que falta de experiencia. Yo creo que no, porque aquellos que han tenido una gran experiencia nos han dado una parte. Tienen experiencia para joder. Y luego una cosa que le veo a Alejandro, que se lo he visto ya en varias semanas, es que trae una cuerda que, cuidado, yo creo que su gente que está ahí con él se dobla más rápido y él está a las 7 de la mañana, a las 11, y eso tiene que ver también con la edad, ¿no? Digo, los que ya pasaron los 50, yo ya no agarro ese ritmo. Así que, enhorabuena, secretario, y yo creo que los medios estaremos también pendientes de ponernos el bonito de arena para que las cosas vayan mejor en Oaxaca. Gracias, Jaime. Raúl, te agradecemos mucho en este tu programa Punto Final. Gracias, Sócrates. Gracias, Jaime, por la oportunidad de platicar con ustedes y con todo el auditorio. ¡Suscríbete al canal!